Y están los que tienen defectos físicos todavía más evidentes, defectos físicos a la hora de hablar. Los que tienen en el labio pondiorino. Y le dicen, vaya, pregúntenle a la droguería a ver si hay esmaltes. No, hoy es miércoles, señor. Lo tienen de instrumentador quirúrgico, o sea, el que le pasa las herramientas al cirujano cuando el cirujano está operando. Y el cirujano está operando. Pisturí. Escalpelo. Hilo. Gazas. Y están los que tienen defectos físicos a la hora de hablar, pero no porque tengan el labio pondiorino. Sino porque son tartamudos, gagos. De esos que hablan en original y tres copias. He, 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 he. Él le dice a ella, le dice, ma. Mar, 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 mar mar, mar 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 Marcela Hacemos Hacemos Marcela Marcela Hacemos Marcela 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 Hacemos 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 Y le dice Ella Ay no sé Me lo has Dicho Tan de Repente Se iban A escapar De Cuba Y querían Llegar A Miami Y andaban Buscando Quien Tuviera Una Balsa Pero El único Que tenía Una Balsa Tartamudo Y le dicen Señor Es que Necesitamos Que nos Lleve Hasta Miami Y el Tartamudo Señor Señor Pero si Pero si vamos En el Y si Aparece La Guardia Costera A A Si 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 Aparece Lagu Aparece Lagu Paras la laguna Yo las grito, 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 tí, 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 tírense, y se tiran, ok, listo, cuando grite, tí, tí, tírense, nos tiramos, y efectivamente van en medio del mar, y se pone el tipo de pie y empieza, tí, 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 y todos al agua, tí, 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 burones. Gracias.